Cuando me vuelvo hacia adentro, hasta el último rasguño de la sangre, hasta el desamparo de los abuelos sentados en los baúles pobres, con sus caras sorprendidas como en tarjeta postal, cuando me hundo hasta el origen, caigo en la cuenta que no sé nada, que no sé quién soy, con tanto rostro perdido, con tanto nombre olvidado, con tantas contradicciones violentas de querer y no querer, de resignarse y rebelarse, o juntar todas las fuerzas para fundar con ellas una memoria azul, creciendo hacia el futuro. Cuando me miro a lo hondo, buscando las árabes maneras de la pereza y el ensueño, cuando clausuro los pálidos dominios y danzo entre la miel y los perfumes, cuando sello el costado doloroso y la queja enhebrada como anillos, entonces recupero la luz, la lengua viva, el sitial de la fiesta, la delicada zona donde no conocer y conocerse es quizás la única aventura permitida, el desenfado único posible, la terca validez de cada instante. Lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos, además del corazón, es la poesía que escribimos. A mí se me ocurre que podría dejarles como una antigua moneda de oro, quizá, como la rosa más roja de la plaza de Saladillo, como la estrella más cercana del cielo de verano de Saladillo que veo desde el patio de mi casa todas las noches antes de irme a acostar.